Y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Bullet Force, de nuevo Mr. Steven TC con un super gameplay Y bueno mi gente, en el día de hoy empezamos a jugar con la G18, estamos jugando en el modo solo pistolas y pues vamos a ver si logramos reventar muy bien con esta arma A nivel personal pienso que esta es una de las mejores armas de Bullet Force porque revienta demasiado, la verdad revienta demasiado Lo malo de esta arma, matemos a este excelente, lo único malo de esta arma es que se te acaban las balas demasiado rápido Vas en racha de 7, ya no tienes balas, ni con los pers de cargador extendido, ni con pers de munición equipada, creo que se llama así Y bueno vamos a ver si logramos matar a este, de cerca revienta muy bien y de lejos también, entonces considero que esta es una muy buena arma Matamos a este, llevamos racha, llevamos racha, excelente, en el día de hoy quiero hacerme la nuclear, la anhelada nuclear que quiero hacer de hace mucho tiempo en el canal Bueno desde que inicié el canal ya quería hacer la nuclear, pero no se me ha presentado la ocasión dado por el hecho de que soy un jugador demasiado promedio Yo no me considero un jugador, no, bueno cambiamos de arma porque se me acabaron las balas de la G18, nos cegaron, nos cegaron, nos escondemos, matamos a este, excelente lo matamos Pero nos matan con las reds, y bueno, eso es lo que pasa con la G18, como pudieron ver, he matado muy bien, pero cuando se te acaban las balas Te mueres, te mueres porque realmente tienes que depender de la siguiente arma que recoaje en el suelo Entonces pues vamos a ver si logramos matar después con la de Zerdigul Es un arma muy buena que realmente no he querido utilizar en este gameplay Porque la mayoría de los youtubers he notado que han hecho videos, pero con la de Zerdigul, de Zerdigul por todos lados Entonces pues yo he querido ser diferente con este gameplay y usar la G18 Porque pues considero que esta arma muy pocas personas la saben utilizar Yo me considero que la se utiliza muy bien, no me considero muy pro con esta arma Pero si logro hacerme unas muy buenas bajas con esta arma Como pueden ver, ya cambiamos a la de Zerdigul, lo vamos a ver, matamos a este, excelente lo matamos Y pues vamos a ver si logramos matar al otro, logramos una excelente asistencia, asistencia como baja Sirve, sirve, este man que está por acá escondido, lo matamos Y bueno, como les venía comentando, esta arma es muy buena, pero lo único malo es que se le acaban las balas muy rápido Entonces pues eso es lo malo, pero pues al tener este evento ya disponible Yo sé que me voy a hacer la nuclear y pues la nuclear la pienso hacer como todo el mundo la ha hecho Con la de Zerdigul Y quiero responder una pregunta a nivel personal de los que me han preguntado muchas veces Y los que se han preguntado muchos sobre este tema tan polémico que ha resucitado Resucitado no, es un tema nuevo porque pues el arma es nueva, entonces no es resucitado Sino que se ha hecho este nuevo tema Me han preguntado que arma es mejor, la Magnum o la de Zerdigul A nivel personal yo tengo la Magnum, ustedes vieron que yo la compré para probarla Pero realmente no ha cumplido con todas mis expectativas Yo sé que en el video de la actualización yo dije que excelente matamos a este Vamos a ver si matamos a estos, matamos a estos, matamos a estos Y nos matan Y pues bueno, como les venía comentando en el video de la actualización Yo les había comentado de que la Magnum era un arma pues muy buena, muy buena Pero jugando muy bien con ella, imagen este evento Pienso que esta arma pues, la Magnum 44 no es un arma muy buena Porque su cadencia es muy lenta Y además que pues hemos podido notar que tiene muy poquitas balas Entonces la de Zerdigul siempre le va a ganar en lo que sea a la Magnum 44 Y además que la Magnum 44 al estar a créditos va a recibir muchos nerfeos Entonces pues realmente fue un mal gasto esos mil de oro que invertí en esa arma Pero no me considero que lo haya hecho mal Por el hecho de que pues muchos ya se dieron cuenta que esa arma no es tan buena como todos pensaban Entonces pues muchos se dieron cuenta de mi parte que esa arma, de como era esa arma Entonces pues bueno, en este gameplay ya enfocándonos en este gameplay Vamos a ver si logramos sacar la nuclear Vamos a ver si la regalamos sacar Llevamos racha de 14, creo que sí No, 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 sí, llevamos racha de 15 Ah, no, 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 me estoy equivocando chicos Llevo racha, vamos a ver, es que no sé hablar y jugar, eso es muy complicado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, matamos a este, no lo matamos Y pues cogimos la de Zerdigul porque se nos acabó las balas de la G18 Entonces matamos a este Y pues sí chicos, llevamos racha de 6 Llevamos racha de 6, con esta son 7 Vamos a ver si lo logramos matar Lo matamos, lo matamos, lo matamos, sí, llevamos racha de 7 chicos Llevamos racha de 7 Matamos a este, excelente, llevamos racha de 8 Vamos por esa nuclear con esta de Zerdigul Vamos a ver, vamos a ver si logramos matar a este Excelente, llevamos racha de 9 Vamos a ver si seguimos matando Vamos a ver, vamos a ver Y pues vamos a ver, estos manes que hacen por acá No sé por qué me están persiguiendo Bueno, llevamos racha de 10 chicos Racha de 10, racha de 10 Vamos a ver si logramos matar a los otros Este man que hace por acá, por acá, por acá, por acá Lo matamos, excelente Racha de 11 chicos Vamos a ver si sacamos la nuclear Racha de 12, racha de 12 Esta arma revienta demasiado y es muy buena Y pues vamos a ver si logramos matar también a este Vamos a ver si logramos matar Nos corremos, nos corremos Por acá hay otro Por acá hay otro Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, excelente Lo matamos, sacamos súper soldado chicos Vamos con toda por esa nuclear Lo activamos, vamos a ver, excelente Llevamos racha de 14, racha de 14 chicos Vamos a ver si seguimos matando más Y logramos sacar esa nuclear que he querido de hace tiempo Vamos a ver, vamos a ver si logramos hacerla Y pues vamos a ver, excelente Matamos a este racha de 15 Ya me pongo muy nervioso Me pongo demasiado nervioso en esta parte Racha de 16, excelente Seguimos campeando por esta zona A ver si seguimos matando más Excelente, nos dieron asistencia como baja Antes nos subieron a 17 la racha Vamos a ver si excelente Matamos a este, matamos a este Excelente Racha de 18 De 18 chicos 18 llevamos Que nervios, que nervios Vamos a ver si logramos esa nuclear Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, matamos a este No lo matamos Lo dejamos herido Lo dejamos herido Pero no lo matamos Matamos a este, excelente Matamos a este Vamos a ver si matamos al otro que anda por aquí Excelente chicos Racha de 20 Racha de 20 Racha 21 21 Llevamos 21 de racha Vamos por todo con esa nuclear Vamos, vamos a ver si sacamos esa nuclear Chicos Y pues si Racha de 22 Y pues bueno, bueno chicos Vamos a ver Vamos con toda por esa nuclear Ya me estoy poniendo nervioso Quedan 7 muertes 6 muertes 6 muertes 5 muertes Y nos faltan apenas 3 muertes Chicos 5 muertes Vamos a ver si logramos Nos arriesgamos por acá Bueno, nos dieron asistencia Pero no como baja Excelente Matamos a estos 2 Nos queda una muerte Nos queda una muerte Y se acaba la partida No Tan solo Faltó una sola muerte Solo una muerte Chicos Que mala suerte la que tengo Pero como vieron Que yo con la de Serdigul Puedo matar muy bien Yo sé que les voy a traer Una nuclear con la de Serdigul Porque pues realmente Esa arma revienta demasiado bien Entonces para la próxima Les traigo una nuclear Con la de Serdigul Porque no pude con esta Y voy a intentar Hacerla con la Magnum Entonces eso es todo chicos Muchas gracias a todos Hasta la próxima Y pues bueno chicos Realmente este gameplay Estuvo demasiado divertido Realmente no la he podido sacar Pero, pero Estuvo demasiado divertido Entonces muchas gracias Por todo el apoyo No olvides suscribirte Y dejar tu hermoso me gusta Hasta la próxima Chao, chao